Domelo, buen día, gracias por venir. Gracias a vos, Rubén, por invitarnos. Federico, a ver, ¿cómo es la cosa? Es de pura fiesta. Sí, bueno, ya como es costumbre, nosotros venimos festejando el fin de año hace varios años, y bueno, este año no va a ser lo contrario, así que bueno, ya estamos organizando la fiesta de fin de año para que los mercantiles tengan sus festejos, puedan ir con la familia, con amigos, y bueno, pasar una noche agradable, ¿no? Bueno, esto forma parte de las actividades sociales que el sindicato tiene. Exactamente. ¿Cómo trabaja el sindicato con la cuestión social? ¿Cuánta predilección le da a los jubilados? ¿Cuánto espacio le dan a los jubilados? Yo creo que, bueno, el fuerte del sindicato es lo social, los jubilados como, creo que vos ya sabés que tenemos almuerzos anuales con los jubilados que son totalmente sin cargo, es una manera de retribuirle todo lo que ellos aportaron a nosotros, y bueno, y que más allá de, por hoy, la inactividad que tiene el laboral, tengan un espacio recreativo, tanto con los almuerzos, como también tenemos actividades de educación física para los mismos, bueno, diversas actividades que hacen que la vida del jubilado sea un poco más llevadera y más activa, ¿no? Sí, sí, además, bueno, siempre están los encuentros del Día del Mercantil, esas grandes reuniones que generalmente organizan, pero digo, ¿cuánta importancia le dan a la actividad social? Y eso se ve plasmado en forma real y concreta con dos actividades, una del complejo, que está genial, y la otra, la fuerte inversión en turismo, ¿no? Sí, bueno, te agradezco que me hiciste acordar también, ya para avisar que está abierta la inscripción de la temporada 2013-2014 a la temporada de pileta, y la colonia, que también es tan importante para los papás mercantiles, que es una manera de que, bueno, le dé el tiempo necesario para sus tareas laborales y que los hijos estén en un lugar adecuado, ¿no? Federico, ¿cuántas personas van, cuántas fueron, si te acordás más o menos, el año pasado, por ejemplo, al complejo, en la temporada? A la pileta, no, si le digo un número exacto le estaría mintiendo, sé que en la colonia fueron alrededor de 400 chicos, y a la temporada, no creo que menos de 1.500 afiliados. Es decir que le siguen quedando chicas las piletas. Sí, la verdad que sí. Por suerte, ¿no? Esto quiere decir que el empleado siga apostando al complejo y a la recreación de nuestro sindicato. ¿Y hay alguna posibilidad de ampliarse? Porque ustedes en la parte del frente, donde ahora se hace prácticamente el estacionamiento, hay también un predio interesante. ¿Hay pensado, hay planificación, algo? ¿Hay proyectos? ¿Hay sueños? Sí, la verdad que con esos terrenos hay muchos proyectos. En un momento se había hablado de las viviendas, ahora tenemos otro terreno que compró el sindicato para que haya más cantidad de viviendas. Pero bueno, sí, proyectos hay muchos. La verdad que este es un año que es muy difícil para todos. Y más allá de eso, el sindicato está por inaugurar una obra muy grande en Mina Clavero. Así que, si bien hay proyectos, la realidad es que es un año que no hay mucho para realizar tampoco. Pero bueno, el sindicato está por inaugurar un residencial en Mina Clavero de 16 habitaciones muy bueno y creo que eso va a ser muy bueno para todos los mercantiles para que tengan un lugar de veraneo acorde al salario de ellos. ¿Se termina antes de diciembre o para la temporada? Lo que es la estructura edilicia ya está casi terminada. Yo creo que un 99%, obviamente que ahora hay que vestirlo y no sabría decir qué tiempo vamos a tardar, pero se va a hacer todo lo posible para que se termine lo antes posible, ¿no? Tiene modalidad de residencial, porque ustedes allí en Arroyo de los Patos, a muy poquitos kilómetros, 4 o 6 kilómetros de Mina Clavero, está el complejo de cabañas que es realmente admirable, ¿no? Yo ese lo conozco desde que estaba en planificación, porque por una cuestión de elección, nosotros vamos mucho a Córdoba y, bueno, fui siguiendo la obra desde que estaba en el trazado previo. Y la verdad que es maravilloso ese complejo. Sí, la verdad que, bueno, son 10 cabañas hermosas que tenemos, donde una está ocupada por nuestros caseros, pero, bueno, a raíz de esto, de tener tanta buena repercusión de que el empleado de comercio quiera ir, y es el reflejo de todos los años que, lamentablemente, nos quedamos sin cupo por la cantidad de inscripciones que tenemos, es que, bueno, nos nació esta idea de hacer un residencial y creo que con mucho éxito vamos a poder disfrutarlo, ¿no? Claro, tiene una modalidad diferente al de las cabañas. Sí, totalmente. Pero igual, bueno, a lo que apunta el sindicato es que el empleado de comercio pueda verañar a un bajo costo y creo que más allá de las comodidades, de las modalidades diferentes, la idea es esa, que el empleado de comercio no esté exento de la vacación y pueda verañar como cualquier otro trabajador. ¿El residencial qué estructura va a tener? ¿Estrictamente hotelera o va a tener así tipo, digamos, posibilidades de cabaña como de cocina y eso? Actualmente es hotelera. Actualmente es hotelera. Obviamente que es un predio bastante grande que el día de mañana se puede seguir construyendo y tratar de hacer alguna cabaña, pero bueno, actualmente es hotelera. ¿Dónde está teniendo en cuenta, por ejemplo, la terminal de ómnibus de Miranclavero? ¿Para dónde más o menos? No, en realidad es a las afueras de Miranclavero, casi a las afueras. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Carlos Paz o hacia...? Si le soy sincero, no te ubicas. Bien, no importa. De todas maneras, en Miranclavero, otra opción más del sindicato y esto llega también, y esto también hay que decirlo, como auxilio a una política totalmente errática, a mi entender, absolutamente desacertada de la conducción nacional del Sindicato Empleado de Comercio, es decir, de la Federación de Empleado de Comercio, que ha destruido un aparato turístico nacional imponente en negocios que muy bien, muy claro, no se sabe cómo fueron, y eso corre por mi cuenta, no te pido ningún tipo de precisiones a vos, pero yo recuerdo hoteles en el sur de la provincia de Buenos Aires, hoteles fenomenales, que fueron vendidos por 3 pesos con 50, que yo recuerdo en algún momento, nosotros haber dicho de récord, para venderlo esa plata me hubieran dicho a mí, lo compraba el Sindicato Empleado de Comercio de Junín. La verdad, esas políticas erráticas de destrucción del aparato de turismo a nivel nacional ha hecho que para el afiliado de Comercio de Junín sea tan importante lo que ustedes están haciendo en Miranclavero. Sí, la verdad que es un esfuerzo enorme a nivel local porque, bueno, emprender uno de estos proyectos sabe que el dinero que cuesta y el trabajo que lleva, pero bueno, sabemos que la Federación tiene 4 o 5 hoteles en todo el país únicamente para más de 320 filiales y que cuando llega la temporada de verano están totalmente colapsados esos hoteles. Entonces, bueno, es una manera de darle una opción bastante buena al empleado de comercio de Junín, seguir haciendo proyectos turísticos propios. ¿La fecha de inauguración de temporada la tenés? De este año de la colonia es el 16 de diciembre y la temporada yo creo que lo vamos a estar inaugurando una semanita antes aproximadamente, pero alrededor de esa fecha va a andar. Mientras tanto, ahora, se está planificando y se está difundiendo obviamente la gran fiesta de fin de año. Exactamente. 21 de diciembre. 21 de diciembre en la cúpula de la Sociedad Rural ¡Upa! Exactamente. Estamos haciendo una apuesta bastante grande y queremos que la mayoría de los trabajadores mercantiles estén presentes a un costo, una tarjeta, la verdad que muy accesible, con show en vivo, sorteos. Bueno, la modalidad de todos los años y tratando de mejorar año tras año, ¿no? En el servicio. Yo estaba mirando la difusión de ustedes, dice, gran fiesta de fin de año del Sindicato Empleo de Comercio, cena, importante sorteo, show en vivo, baile, paté con galleta de campo, fiambre casero, empanadas criollas, pollo arrollado con ensalada rusa, postre helado al plato, brindis y pan dulce, vino gaseosas, agua y soda, además, sector infantil con menú especial. Exactamente. Todos los detalles. Sí, en realidad el sector es algo que también se viene trabajando, porque obviamente los padres muchas veces no tienen dónde dejar sus hijos, entonces armar un sector infantil con profesoras que estén a cargo de los chicos y se puedan estar cuidados y que los padres puedan disfrutar de toda la noche, ¿no? ¿Las tarjetas dónde se retiran allí? Las tarjetas se pueden reservar telefónicamente en el Sindicato Empleo de Comercio, Oficina de Turismo, y si no se puede ir a comprar, ya están disponibles a la venta, hasta el 13 de diciembre se va a estar vendiendo, pero bueno, la idea es que ya vayan reservando sus mesas, son mesas de ocho, así que esperemos que la gran mayoría de los mercantiles estén, y también avisar que si hay un empleado de comercio que tiene una pareja amiga, un amigo que no es socio del sindicato, pero quiere asistir, hay una tarjeta acorde al no socio, para que también puedan asistir con amigos y con familiares. Ajá, digamos que hay posibilidades de invitados. Exactamente, exactamente. Bien, ¿cómo se llega a fin de año, Federico, ya hablando en términos de sindicato y de cuestión gremial? Sí, a fin de año se llega, se llega. En todos los sindicatos pasa lo mismo. Exactamente. Esta actividad es una actividad muy amplia, muy diversa, donde tenemos comercios que lamentablemente están pasando una meseta, de muy poco crecimiento, y los empleados lo están viviendo, y están siendo afectados directamente. Donde también tenemos rubros, te puedo nombrar supermercados multinacionales, que están instalados acá en Junín, que están pasando a un momento muy bueno. Por eso digo que es muy diverso. El comerciante chico lo está pasando mal. Yo veo y me sorprende la relocación de comercios históricos o muy importantes del centro, que buscan alquileres más baratos, por ejemplo, y eso es una señal de alerta, y la cantidad de locales que van quedando vacíos, con lo cual hay un cambio muy importante. ¿Y cuántos locales que se habilitan, que se intenta y que a los pocos meses se cierran? Sí, la verdad que por ahí no soy un especialista en lo que es inmobiliaria, pero yo creo que es un tema de batir ese, porque cuando Junín, Junín es una ciudad muy comercial, pero cuando los márgenes eran muy elevados y el comerciante podía pagar un alquiler de alto costo, bueno, todo estaba bien, pero hoy en día los márgenes se han achicado mucho y los alquileres siguen subiendo a la misma proporción que venían. Entonces se ve que al comerciante le está quedando muy poco margen, mala presión tributaria, más que un empleado, la verdad que tener un empleado en blanco las 8 horas es un costo elevado. Entonces le está quedando muy poco margen al comerciante y se ve obligado a dejar la zona céntrica o alejarse un poco para bajar el costo del alquiler. Sí, sí, es notable como ha crecido el negocio barrial, como en zonas cercanas al centro, en calles que antes eran estrictamente residenciales, que pueden ser Quintana, Gandini, Cabrera, por decirte alguna, de pronto uno ve que más y más comercios se instalan, porque claro, bajan notablemente los valores de los alquileres y eso te ofrece una oportunidad. Y otra cuestión que me parece que va creciendo a medida que se estira la ciudad es que empieza a haber más centros comerciales de barrio que empiezan a tener mucho más vida propia que antes, ¿no? Sí, exactamente. Eso, por un lado, bueno, es bueno porque le estamos dando vida un poco más a los barrios periféricos, pero también es bueno pensar que el comerciante primero piensa en ajustar en el alquiler y no en el empleado, ¿no? Porque lamentablemente en otras épocas lo primero que se pensaba ajustamos a los trabajadores. Y bueno, hoy en día se sabe que uno de los grandes problemas son los alquileres y creo que los comerciantes lo tienen bastante en claro.